Tiene la palabra en primer lugar la doctora Estela Moreno, secretaria general de nuestra academia, para presentar a nuestra conferenciante. Bueno, encarna Guillén Navarro, nación archena, está casada y tiene dos hijos. Es doctora en medicina por la Universidad de Murcia, con la máxima calificación en el programa en salud pública y medicina comunitaria. Además, es especialista en pediatría y en genética clínica. En la actualidad, es jefa de sección de pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y ha sido consejera de sanidad en la comunidad autónoma de la región de Murcia desde 2015 hasta mayo de 2017. Fue profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York de 1995 a 1997, reincorporándose ese año con una beca de investigación en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica de Murcia hasta el año 1999. Ya en el año 2000, se incorpora al Servicio Murciano de Salud como facultativo especialista de área. Lo hace en la de pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y es personal estatutario desde el año 2005. En 2002, crea la unidad de genética médica, en donde era la jefa de sección. Retornando a la docencia en 2005 como profesora asociada en la Universidad de Murcia hasta el año 2013 y ha sido tutora docente de residentes en el periodo 2003 a 2007. Desde 2011, es investigadora principal en el Grupo de Investigación en Pediatría del Instituto Murciano de Investigación Miomédica y de Ciberer. Ha publicado numerosos capítulos de libros, más de 100 trabajos de investigación en revistas de impacto y ha presentado más de 300 ponencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. En 2013, elaboró el protocolo de diagnóstico para la Asociación Española de Pediatría y, en 2015, la guía clínica de la mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter. Ha participado como experta en el Plan Integral de Enfermedades Raras de la Región de Murcia y en la guía de Valoración de Discapacidad de Enfermedades Raras de la Región de Murcia. Es miembro de centros, servicios y unidades de referencias de cardiopatías hereditarias familiares del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, que está integrado en la Red Europea de Enfermedades Cardíacas Familiares y en el de Ortopedia Infantil, que incluye las malformaciones congénitas, displasias óseas y enfermedades neuromusculares. En 2007, obtuvo el galardón al compromiso social con las personas con discapacidad física y orgánica en la región de Murcia y ha recibido numerosos premios por sus trabajos en diversos congresos. Fue premio de investigación de GENES 2009, premio especial autonómico FEDER 2011, premio de investigación AELIP 2014 y, en 2015, obtuvo el premio Mujer Murciana del Año por su trayectoria profesional. Hoy viene a ilustrarnos sobre los retos de la farmacia ante la medicina de precisión. Yo creo que hoy es un lujo el que haya hecho un hueco que ha llegado hoy de la Universidad Internacional de Méndez Pelayo para poder estar aquí con nosotros. Y sin más, Encarna, pues tiene la palabra. Deciros, en primer lugar, muchísimas gracias. Buenas tardes también por desafiar al calor, porque no es moderado, la verdad es que es una tarde intensa. Y muchas gracias por muchos motivos y me vais a permitir que en esto emplee unos minutos. En primer lugar, porque de verdad me siento como en casa. Se lo estaba diciendo a Isabel Tobar y es cierto. Durante, bueno, pues el tiempo de mi responsabilidad previa he podido comprobar que verdaderamente eso es un colectivo comprometido, innovador, responsable con la región, porque es verdad que en momentos muy difíciles habéis dado buena muestra de que realmente lo que os importa es estar unidos para que podamos progresar todos. Y eso no es tan fácil de encontrar. Por tanto, soy un colectivo que se os distingue por eso, por el trabajo, por la innovación, por el compromiso. Y es algo que, bueno, pues los compañeros que ahora han tomado esa responsabilidad creo que saben de lo que hablo porque se aprecia muchísimo cuando se está en un puesto como ese. En segundo lugar, porque efectivamente me une con muchos de vosotros pues relaciones más allá de las puramente profesionales que ya han trascendido pues a lo que hoy nos reúne aquí. Y entonces pues es un motivo doble de alegría. También gracias por poder cerrar el curso académico y permitirme pues sentirme pues una persona que para vosotros significa el que, bueno, pues trate un tema que os resulte de interés y que además ponga broche a ese curso académico que respeto tanto. Y por último también pues tener aquí pues a los compañeros que están ahora en todas las responsabilidades de gobierno, al gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, al director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, a Casimiro Jiménez, por supuesto, responsable de farmacia y bueno pues a todos vosotros que representáis digamos el motor de la farmacia en la región de Murcia y que indudablemente con vuestras responsabilidades asistenciales, docentes, etcétera. Creo que es importante que podamos conocer un poco lo que se está en estos momentos pues tratando a muchos niveles y que va a suponer un cambio en la manera de actuar, aunque no tanto un cambio en la manera de actuar sino que se va a tratar más, como vais a comprobar, de organizar lo que ya estamos haciendo, porque realmente la medicina personalizada no es que vaya a venir, la medicina personalizada la estamos viviendo, lo que pasa que precisa que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y organizarlo de acuerdo a unos criterios que supongan la equidad en el acceso, que suponga una garantía para la sostenibilidad y que desde el punto de vista las farmacias de luego trabaje en esa línea de aumentar la eficacia y la seguridad de los fármacos evitando lo que nos ha supuesto hasta ahora el ensayo y el error en muchos de los tratamientos farmacológicos. Muchísimas gracias Encarna, desde luego tenemos que recorrer un largo camino, menos mal que hay gente que lo va abriendo y luego siempre es más fácil pasar los que vengamos detrás, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra doña Pilar Zafrilla Renteros, vicedecana del grado de formancia de la UCAM. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la doctora Encarna Guillén por su brillante e interesante conferencia y agradecer también en mi nombre y en nombre de la Universidad Católica de Murcia el haber sido invitada a la clausura del curso 2016-2017 del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de la Academia Santa María de España de la región de la región de México. El próximo curso académico 2017-2018 saldrá a la primera promoción del grado en farmacia de la UCAM y quiero manifestar públicamente mi agradecimiento al Colegio Oficial de Farmacéuticos por su apoyo incondicional y sus aportaciones siempre constructivas desde la gestación del grado hasta la actualidad. La formación de los farmacéuticos actuales y de futuro debe enfocarse en cubrir las necesidades asistenciales de la población y para ello es necesario potenciar la colaboración entre la Universidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para adaptar tanto la formación continuada como los propios programas de grado. El futuro de la formación en farmacia es adaptarse a las necesidades sociales. Es para nosotros un reto que nuestros egresados cubran las expectativas que la sociedad exige a un farmacéutico del siglo XXI, como ha comentado la doctora Guillén, el farmacéutico como consultor perfecto en medicina personalizada. Realmente tenemos retos importantes los profesores no responsables de los grados en farmacia. Asimismo, quería expresar mi reconocimiento a la labor de la Academia Santa María de España como el espacio común de diálogo entre los distintos docentes, investigadores y profesionales. Y esta es la misión social de los académicos, tender puentes entre lo abstracto y lo práctico, entre la teoría y la praxis y entre lo académico y lo vital. Muchísimas gracias. No me voy a extender. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la doctora María Antonia Murcia Tomás, vicedecana del galo de farmacia de la Universidad Pública de Murcia. Muchas gracias. Es electísima presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia y de la Academia de Farmacia Santa María de España, ilustrísimos académicos, doctora Encarna Guillén, ilustrísimo gerente del Servicio Murciano de Salud, recién llegado, poco tiempo con nosotros todavía. Estimados compañeros farmacéuticos, amigos, para mí también es un honor estar aquí esta tarde. Gracias, señora presidenta, por invitarme a participar en este acto de clausura de curso. Después de esto ya nos vamos de vacaciones, nos das permiso. Corriendo. Y cada uno a nuestros respectivos elevamos que iniciamos las vacaciones. Enhorabuena a nuestra compañera, a la doctora Encarna Guillén, por su magnífica disertación abrumadora. Yo del gerente empezaría ya a poner la hucha, porque realmente… A pedir dinero. Efectivamente. Las ómicas vienen, ya en los temarios los estamos incluyendo. Yo como profesora de nutrición, pues ya la nutrigenómica, esa coordinación en las diferentes materias, pero abruma y asusta la cantidad de dinero que se va a necesitar para modificar… Primero también, organización, coordinación y después ya… Que nos mentalicemos, que respetemos, como dices, la transversalidad, no solo el organigrama. Es importante. Esto es comparable como cuando estábamos un poco en el colegio o en la carrera, que no teníamos ordenador y ahora en todas las casas cada miembro de la familia tiene el portátil. Ahora esto se ha trasladado a la medicina y le llega ya la hora al paciente de esa personalización con precisión, pero efectivamente, aunque tenemos una sanidad muy buena económicamente y a nivel de competencias y de capacitación para manejar todo esto, va a ser ingente el esfuerzo. Pero bueno, yo en ese sentido y siguiendo con el refrán de que todos los días se aprende algo nuevo, me has ilustrado con algunos datos y algunas bases que voy a trasladar rápidamente a mis clases en el próximo curso, para seguir mentalizando a los alumnos en ese sentido. Y sí que es cierto que compruebo a través de estas conferencias, como médico, como farmacéutica, sigo sintiéndome orgullosa y privilegiada de las profesiones que tenemos, de la belleza y de la importancia de nuestras profesiones en el ámbito de ciencias de la salud. Y, como dice Cana de Farmacia, quiero aprovechar este foro para agradecer también al Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia, en la figura de su presidenta, al permitir que nuestros alumnos de quinto se hayan ya precolegiado, inicien su andadura por el mundo real. Creo que es importante. A mí el colegio me inició en el trabajo. Yo, como en alguna ocasión ha dicho nuestra presidenta, fui becaria y le dice a mis alumnos que tienen que colegiarse porque no me ha ido tan mal, tengo que dar gracias al colegio y que ellos tienen que, de momento, precolegiarse y luego rápidamente ya colegiarse en firme. Y es cierto, se me inició en este colegio en el trabajo, me fui formando y me dio el respaldo que necesitaba en los inicios, cuando uno está joven todavía en estas tareas, para ir avanzando por el terreno laboral con seguridad. Y eso, pues, la verdad es que no tiene precio, el respaldo que da el colegio. Hace unos años se decían muchas expresiones como que la universidad formaba, pero que al salir los titulados se notaba que no tenían mucha experiencia en el mundo real, que estaban un poquillo verdes. En ese sentido, el ministerio ha hecho un esfuerzo, ha modificado planes de estudio y ha metido a nivel de quinto de farmacia algo que la mayoría de los que estamos en esta sala, aunque veo algunos alumnos por ahí, pues no hemos tenido y es que en el segundo cuatrimestre de quinto tiene dos asignaturas, que son las prácticas tuteladas y el TFG. Las prácticas tuteladas, el grueso de ese segundo cuatrimestre, a efecto de dar más formación ya directa con el mundo real para facilitar la incorporación. Supone de dos a cuatro meses de trabajo, principalmente en una oficina de farmacia, esta asignatura. Y en ese sentido, quiero aprovechar que tengo aquí este foro para dar las gracias a los farmacéuticos con oficina de farmacia por su buena disposición, por su apoyo a tutorizar a nuestros alumnos, así como al colegio, como institución en la figura de nuestra presidenta, la doctora Tobar y de la doctora Sierra, por toda la gestión que realizan en este sentido, además de su paciencia, porque hay que tenerla. Reconozco que para colaborar con la Administración o con las personas que estamos en la Administración, pues hay que tenerla. Entonces, en ese sentido, y ya para finalizar, en nombre de la Universidad de Murcia, gracias a todos por vuestro apoyo, no podríamos tener un grado de farmacia sin vosotros. Y creo, sinceramente, que entre todos estamos realizando una gran contribución a la sociedad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el ilustrísimo señor don Asensión López Santiago, que es nuestro flamante gerente del Servicio Murciano de Salud. Buenas tardes, entonces. Bueno, querida presidenta, querida secretaria, querida vice decana, queridos compañeros farmacéuticos y miembros de la academia, queridos compañeros. Primero es un placer estar aquí. Un placer por dos motivos fundamentales. Primero porque, desde el punto de vista personal, creo que es muy relevante, muy relevante, que tenemos que intensificar todo lo que tiene que ver el trabajo entre todos los colectivos que formamos el mundo sanitario, el mundo de la salud. Y esto, yo tengo la convicción desde hace muchos años que los farmacéuticos no estamos siendo capaces, especialmente los médicos y una parte del sistema sanitario, pero especialmente los médicos, no estamos siendo capaces de trabajar conjuntamente con la potencial labor que todavía tenemos por desarrollar por delante. Por tanto, este es uno de los elementos que a mí me parecen especialmente fundamentales. Pero, además, desde el punto de vista egoísta, porque además es una necesidad la implicación y la participación, nuestro sistema sanitario necesita una participación más intensa, más implicada y que debemos ser capaces de facilitar esa participación de todos los farmacéuticos en los distintos colectivos que formen los farmacéuticos para poder sacar adelante este futuro que tenemos de la salud de las personas a las que atendemos. Por tanto, el hecho de estar aquí para mí es… Yo venía simplemente como oyente, me enteraba a las dos y media de la tarde que me iba a subir a la mesa y digo, bueno, me parece fantástico porque así puedo decirles algo a estos compañeros farmacéuticos. Y, además, puedo transmitirles un poco cuál es la intención de la Consejería de Sanidad, que está trabajando intensamente en los últimos tiempos, más intensamente todavía, con acciones colaborativas con el colegio. Pero, desde el Servicio Murciano de Salud, cuáles propuestas de trabajo que queremos avanzar en los próximos años o, al menos, durante el periodo que estemos los que estamos ahora, que nunca se sabe, que, como bien saben aquí nuestra querida consejera, es un periodo más bien breve. Me apetece entrar mucho al debate que nos ha planteado Bancarna. Me apetece entrar mucho. Pero voy a coger solamente una parte, que lo voy a enlazar porque creo que es imprescindible el trabajo conjunto y donde os vamos a proponer en todo lo que queráis avanzar en los próximos años. Creo absolutamente que el desarrollo tecnológico y la innovación, desde la genómica y de la explotación de los datos de la información, es una de las líneas de futuro necesarias para mejorar la salud en nuestra población y para que el sistema sanitario sea más eficiente. Absolutamente. Y, de hecho, he tenido la oportunidad estos últimos años de participar en varios proyectos europeos relacionados con esto. Pero creo que, de manera complementaria, y esto que no vemos como una cosa de futuro, hay algo que ya tenemos que hacer, que es acompañar la atención personalizada de los pacientes a la atención centrada en las personas de los usuarios a los que atendemos, de nuestra población. Porque ahora mismo el grave problema de la salud que tenemos no es lo que vayamos a descubrir, sino es todo aquello que no estamos sabiendo hacer de manera adecuada. No estamos sabiendo hacer de manera adecuada la prevención, no estamos sabiendo hacer de manera adecuada acercarnos a los ciudadanos para que cojan estilos de vida distintas, no estamos sabiendo hacer de manera adecuada conseguir que las personas se tomen los tratamientos, las medicaciones, de la manera que creemos que se las deben tomar. Como bien sabéis, tiene que ver con la adherencia, con el seguimiento, con la seguridad, con la conciliación terapéutica. Y estos son elementos que ya sabemos que nos faltan dentro de nuestro sistema y que los sanitarios, los que en este momento conformamos el bloque profesional del sistema sanitario, no estamos siendo capaces de solucionar. Y aquí, desde la perspectiva que tenéis la oportunidad, que tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con los farmacéuticos, es uno de los grandes retos ya del presente. Y ya iremos incorporando todos los conocimientos que nos va a aportar los avances de la genómica, del descubrimiento de las interacciones, la seguridad, el manejo de los millones y millones de datos que vamos a poder integrar. Por tanto, el reto del momento, que ya es del pasado, que ya es de ayer, es cómo conseguimos mejorar la atención central en las personas. Y la salud de las personas no está en el sistema sanitario. Está en la comunidad, allá donde vive la gente. Allí es donde tenemos la salud de las personas. Y da la casualidad que la mayoría de los profesionales que están en la comunidad no somos los que estamos dentro del sistema sanitario. La mayoría de los profesionales que estáis en la comunidad sois un colectivo importante de farmacéuticos. Tenemos vuestros farmacéuticos dentro de casa, en los hospitales. Tenemos una imperfección en nuestra región, que nuestro reto es corregirlo, que son los farmacéuticos de atención primaria. Somos de las pocas servicios de salud que no tenemos estructura de farmacéuticos de atención primaria y tenemos necesariamente que corregir. Pero lo que sí tenemos que ser capaces de interaccionar y potenciar nuestras acciones con todo el conjunto de farmacéuticos, de profesionales de la salud, que estáis en la comunidad mucho más cercanos a cada una de las personas con las que tenemos que intervenir. Y este debe ser uno de nuestros focos fundamentales. Y aquí hay cosas tan sencillas que ya se están poniendo en marcha, como seguimiento de pacientes crónicos, la adherencia, pero tenemos que intensificar. Por ejemplo, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para interaccionar con el estilo de vida de esas pacientes, personas que andan por la calle, que van al médico, que van a su farmacia comunitaria y que hemos de ser capaces de influir en ellos. El otro día estábamos, acompañaba al consejero AFAME, que nos presentaba el modelo de la farmacia plus, la farmacia tecnológica de la interacción a través de las APPs, donde monitorizamos a los pacientes, a las personas que van a las farmacias y sobre su tensión, su glucemia, su saturación. Pues esto hemos de ser capaces de potenciarlo y además interaccionarlo con la historia clínica del paciente, meterla y que sea una interacción y que conmouriquemos la farmacia, el centro de salud, se hace falta el centro hospitalario con la persona en su casa, porque la salud de las personas está en la comunidad. La primera diapositiva que ha puesto en Carna Guillén ha sido el Alalonde. El modelo Alalonde en 1974, se llega al gran consenso del ministro de Canadá, donde nos dice, mire usted, olvídese, la salud de las personas un 10% está en el sistema sanitario, un 7-8% está en la genética, lo demás está en su entorno y en su estilo de vida. Y todo nuestro dinero se va al sistema sanitario. Pues este es uno de los retos que tenemos como sistema sanitario. Y el papel imprescindible de vosotros como profesionales sanitarios, hemos de ser capaces de integrarlo. Y hablaba de resistencia al cambio, resistencia al cambio de nosotros, de los que estamos dentro del sistema, que continuamente estamos poniendo barreras para relacionarnos con las, porque a veces es difícil, porque esto hay que conseguir cambiarlo como cultura. Y una segunda idea que tiene que ver con lo mismo. Tenemos que innovar, investigar y necesitamos a las facultades, a la universidad para generar conocimiento. Y esto es imprescindible. Para dejar las semillas en los estudiantes, los de medicina y los de farmacia y los de enfermería y fisioterapia, todos los colectivos sanitarios, pero sobre todo porque la innovación tiene que ir acompañada de investigación. Y este es uno de los retos que tenemos que avanzar. Investigación en salud pasa por estilos de vida, por desarrollo de nuevas cosas, pero la buena y óptima utilización de lo que tenemos. Si le sacáramos máximo rendimiento al conjunto de medicamentos que tenemos ya a nuestro alcance, la salud de nuestros ciudadanos estaría mejor. Y no somos capaces de hacerlo, o solo somos capaces de hacerlo parcialmente. Y para eso necesitamos investigar. Y para investigar necesitamos nuestro conocimiento de profesionales, los que estén dispuestos, pero uno de los grandes objetivos que tiene la universidad es investigar en eso también, en por qué los ciudadanos, las personas, los profesionales, no somos capaces de conseguir los objetivos. Pues por estas dos cosas que os… o estas cuantas cosas que os he querido transmitir, estaba entusiasmado de venir aquí, de poderlos compartir y transmitir que del entusiasmo a la realidad hay una gran distancia casi siempre, pero el reto es poner en marcha, intensificar acciones que ya se están llevando y que el servicio murciano de salud, toda la estructura, tenme una actitud mucho más abierta hasta donde podemos profundizar y seguir trabajando de manera colectiva. Fue un placer haber estado aquí esta noche con vosotros. Gracias. No dudes en absoluto que estás ante un colectivo de personas, de profesionales que realmente, como bien ha dicho Encarna al principio, es comprometido, es luchador, innova como tú no te puedes imaginar. Hacemos cantidad de cosas en el día a día. Y muchas veces lo que pasa es que hay un gran desconocimiento. Y creo que, de verdad, yo estoy muy orgullosa de estar aquí después de, lo sabes bien, treinta y tantos años en un hospital, pero que es que muchas veces el farmacéutico inmunitario es el gran desconocido. Mira, voy… hago un paréntesis. Voy a llevar las cosas como hay que llevarlas en el sentido de que voy a saludar a todos y seguimos hablando de ello. Pero, de verdad, que es una persona hipercomprometida al farmacéutico. Y yo te lo diré. Antes de que empieces a saludar, llevo como veinte años trabajando con farmacéuticos comunitarios a nivel de toda España. A nivel. Pues, fíjate. Y conozco toda la potencialidad y todo lo que estáis desarrollando en el entorno. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, doctora Guillén Navarro, queridos compañeros, miembros de la Junta de Gobierno y Junta de Vocalía de sección, queridas y queridos compañeros académicos, nuestra insignia secretaria, vicedecana del grado de farmacia, nuestro queridísimo gerente, señoras y señores. Clausuramos hoy el curso académico 2016-2017 de las dos instituciones farmacéuticas hermanas, el colegio y la academia. Y lo hacemos rodeado de compañeros, de representantes de la Administración y, sobre todo, de amigos. Gracias por vuestra presencia aquí y somos conscientes del apoyo social, profesional y político que nos brindáis. Al hilo –que ya vamos a ir cogiendo la conversación–, al hilo de ello te diré que el colegio cierra hoy su curso académico con 1.528 alumnos que se han formado, nosotros, y 328 horas de formación que han definido lo que es el curso académico del colegio. Una de las grandes tareas de nuestra institución es la formativa y de ello nos encontramos plenamente de acuerdo con la academia. Y, de hecho, tenemos alumnos no solamente de aquí, sino que, utilizando la plataforma online de la academia, pues tenemos alumnos prácticamente de todas las nacionalidades y de todas las partes del mundo. Procuramos, además, que esa formación no sea muy útil en nuestro trabajo cotidiano, porque, evidentemente, evaluar, como bien decía también Encarna, distintas metodologías o distintos trabajos, distintas acciones, seguimiento farmacoterapéutico, control de adherencia, etcétera, pues eso se tiene que hacer desde la oficina de farmacia. Y, entonces, precisamente queremos que nuestra formación sirva para el trabajo cotidiano y, al mismo tiempo, que sea acreditada, porque también tiene que tener un rédito a nivel de lo que es el currículo de un farmacéutico comunitario. Bien, la academia, como digo, también continúa con una labor de divulgación de todo lo que son los avances a nivel de toda la profesión farmacéutica. Y, además, lo hacemos por todos los rincones de nuestra geografía regional. Nosotros somos realmente, estamos comprometidos con ambas instituciones y, en definitiva, con nuestra profesión. Ahora vamos a hablar un poco de Encarna, porque el afirmar que hoy es un honor el tener una ponente concreta en nuestra casa, pues sería algo que lo haríamos con casi todos. Las personas que viniesen hoy a cerrar con su conferencia el curso académico, pero hoy adquiere un sentido especial. Porque el brillante currículum que tiene profesional nuestra conferenciante y, además, no solamente profesional, sino también político, nos deslumbra muchísimo, pero también nos deslumbra mucho su gran personalidad, su saber hacer y su saber estar. Y eso engrandece hoy el colegio Encarna. Encarna es todo lo que han escuchado y que nos ha dicho nuestra secretaria y muchísimo más. Y, realmente, pues no vamos a hablar hoy de ciencia, que ya ha hablado ella, de investigación de perspectiva, que también lo ha hecho, sino que la vida que nos ha conducido por responsabilidades distintas, pues hace muchos años, cuando andábamos por los pasillos de la Risaca y demás, pues no sabíamos que nos íbamos a encontrar en esta situación ni ella ni yo. Y la verdad, pues que es sumamente agradable. Porque los que hemos tenido la suerte de tener una profesión vocacional, como es la de farmacéutico o como es la de médico, el sentirse trabajando en un gran hospital, como es nuestra Virgen de la Risaca, te hace sentir y palpar el bien que puedes hacer por los demás. Y eso, realmente, llevado todos los días a la práctica, hace que se te olvide, que no pienses en horario ni en nada más que en desarrollar tu trabajo cada día lo mejor posible. En un hospital, en un centro de salud o en la farmacia comunitaria, donde sea. Y, además, Encarna se comprometió muchísimo con las enfermedades raras. Está ahí, la visualizó, visualizó a los pacientes. Nos dijo que porque sean de enfermedades pocas, frecuentes no tienen que estar ahí olvidados. Y realmente, pues, decidió salir fuera de España en unos tiempos donde no todo el mundo lo hacía. Y fue porque el conseguir un pequeño, traer un pequeño avance, una pequeña manera de enfocar las cosas, pues, a lo mejor es una… Contribuía, aunque fuera poco, pero aportaba una gran esperanza para esos pacientes con enfermedades poco frecuentes. Y esperanza y escucha también es lo que muchas veces ofrece el farmacéutico comunitario. Cuando, a lo mejor, pues, una madre o un padre con un niño con una enfermedad rara llega a una farmacia y le cuenta, le dice… Y prácticamente el farmacéutico lo único que puede hacer es escuchar y alentar un poco, dar una esperanza. Y decía la madre Teresa de Calcuta que nunca prives a nadie de la esperanza porque puede ser lo único que posee esa persona. Entonces, creo que esa labor también del farmacéutico como persona que puede aconsejar al paciente es fundamental y realmente se tiene que aprovechar las 567 farmacias que dispone la región de Murcia para que se ejerza esa labor. Bueno, pues, también tengo que agradecerte, igual como tú decías que al colegio, agradecerte el balón de oxígeno que ha supuesto para la farmacia regional la firma del convenio marco, el más completo que existe ahora mismo en nuestro país entre las farmacias de una región y su Gobierno autónomo. Porque con este convenio, pues, con el que vamos a seguir trabajando, sentó la base y supone la integración de las 567 farmacias que he citado antes dentro de de las estructuras de la atención primaria. Y constituir una nueva estrategia colaborativa, ahí nos tenéis, para que os aprovechéis, en el buen sentido, de nosotros, y poder…, que nosotros seamos capaces de dar todo lo que llevamos dentro, el paciente de recibirlo, el sistema sanitario de beneficiarse y tener una comunicación muy fluida con nuestros compañeros médicos. Yo no los puedo llamar de ninguna otra manera. Y, nada más, el farmacéutico realmente merece ese estatus jurídico que garantice y que refleje todo lo que es capaz de hacer. Gracias también a los actuales responsables de la consejería por estar aquí. Es justo mencionar a quien abre camino, como hemos dicho antes, pero también agradecer a los que actualmente, pues, vamos de la mano y tenemos que recorrerlo. Tenemos enormes esperanzas puestas en el equipo que actualmente, pues, dirige la consejería. Igualmente, pues, agradecer a las vicedecanas y al gerente del Servicio Murciano de Salud, el que, como le he dicho antes, en petit comité, pero ahora se lo digo, es la primera vez que, de manera institucional, visita nuestra casa, que es la suya desde este momento y que quiero que se sienta como tal aquí. Y que siempre encontrarán los farmacéuticos unos magníficos aliados para cualquier cosa que nos propongáis. Y, nada más, como hemos dicho antes, en CARNA no se trata de saber llegar o de saber irse, se trata de saber estar en cualquier ámbito y, fundamentalmente, en la propia vida y en eso tú eres una maestra. Muchas gracias a todos. Os deseo que disfrutemos todos de un merecido descanso. Queda clausurado nuestro curso académico 2016-2017. Gracias. Se levanta la sesión.